Es terrible la cantidad de consumo que hay, como muchas veces está silenciado, sobre todo en las clases medias y altas, pero se nota más en las clases más pobres, que son los que caen por ahí en la delincuencia para poder consumir, los que terminan siendo el objeto del odio de toda la sociedad, pero que en realidad, digamos, es una cosa que atraviesa a todos, ¿no? Y un poco falta de... sobre todo hay un problema humano, ¿no? Falta de horizonte, falta de sentido de la vida, o sea, el consumismo también termina, digamos, viéndose ahí, digamos, ¿no? El consumismo que nos atraviesa a todos, que tiene que ver con la compra compulsiva, que tiene que ver con cómo usamos los bienes materiales, también termina tocando el tema de las sustancias, y bueno, y por eso es un problema muy grave. Me llamo Pablo, tengo 34 años, soy de Reconquista Santa Fe, estoy en Santa Fe hace dos años, vine con el Padre Lidio para inaugurar la casita que abrió la Basílica de Guadalupe, estuve en esa casita un año y medio, ayudando a los chicos que se estaban recuperando, bueno, yo también la pasé mal, también estuve bajo ese flagelo, gracias a Dios y la Virgen en la obra del buen samaritano me pude recuperar, y bueno, como te dije, después tomé la decisión de seguir ayudando a los jóvenes, estuve ayudando en la casita que abrió la Basílica de Guadalupe, y ahora estoy colaborando en la casa de Juan Diego. ¿Qué consumías, cuánto tiempo estuviste consumiendo, desde cuándo empezaste? Sí, droga, droga, cocaína, marihuana, igual no quiero entrar en muchos detalles de eso, eso ya es algo personal, pero... ¿A qué hora empezaste? A los 25 años, estuve consumiendo hasta los 27, después tomé la decisión de recuperarme y bueno. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue ese momento, claro? ¿Cuándo tomaste la decisión? Y cuando toqué fondo, cuando dije, basta, ya mi vida no era vida, estaba viviendo mal, como un perro, como quien dice, y bueno, decidí hacer algo por mí, y de la mano de Dios salí adelante. Todos te advierten, todos te dicen algo, pero nadie sabe cómo tratar esto, es algo que a los padres y a todos se les va de la mano, no saben cómo hacer. ¿Qué consejo le podrías dar a aquellos jóvenes que están en esta misma situación? Y el consejo es que se puede, que se puede salir adelante, lo importante es querer. Una fecha muy importante para nosotras, las mamás que tenemos chicos con adicciones, yo tengo seis hijos y cinco que están en el consumo de drogas. Uno de mis hijos tocó fondo solo, gracias a la ayuda de un buen amigo, Marcelo Seandra, está haciendo una caminata en fazenda en Tianfunes. Hoy en día es un chico que volvió a nacer, después de estar mucho tiempo en la calle, un chico rebelde, un chico muy caprichoso, que quería hacer solamente lo que él quería. Hoy él nos puede dar charlas a nosotros los padres. Nosotros también estamos heridos, por eso herimos a nuestros hijos, por eso tenemos nuestros hijos con problemas. Al tener una herida tan grande que no podemos sanar, herimos a nuestros hijos.